Gracias. Inicialmente, quisiera referirme a los procesos de autorreconocimiento étnico en clave, digamos, de derechos territoriales, esto cómo se está dando en el Caribe y solo, digamos, por el tiempo podríamos citar algunos casos particulares. Luego quisiera profundizar un poco en cómo se están dando estas apuestas por procesos de titulación colectiva y otros ejercicios que incluyen manejos autónomos del territorio. Bueno, posteriormente vamos a mirar una problemática particular y es algo que en el observatorio hemos denominado comunidades cercadas por el desarrollo, digamos, en qué lugares concretos están dando estas reivindicaciones por el territorio. Y luego, digamos, podríamos hacer allí como unas conclusiones y unos análisis. Entonces, podríamos continuar. Esto, digamos, todo esto va a estar como en un diálogo entre los retos, las posibilidades, como las acciones concretas que se están dando en el Caribe en estos temas. Bueno, este proceso de autorreconocimiento frente a lo étnico tiene un, digamos, un surgimiento reciente. Si bien ustedes recordarán que todo esto quedó contemplado en la discusión del proceso constituyente, digamos, esta posibilidad de que las comunidades negras tuviesen derechos colectivos al territorio, se discutió en ese escenario. Sin embargo, esto claramente ha tenido un desarrollo particular y fuerte en el Pacífico, en el Chocobio geográfico. Sin embargo, en el Caribe, muchas comunidades, a pesar de estar, digamos, por fuera de esta cuenca, que es la que ha sido, digamos, la más visiblemente beneficiaria o desde donde se pensó la ley 70, que es el Pacífico, a pesar de ello, en el Caribe se vienen dando unas apuestas por el reconocimiento étnico, ¿cierto? Por el autorreconocimiento étnico, en este caso, concreto, con quienes nosotros trabajamos por el autorreconocimiento como comunidades negras o comunidades afrocolombianas. Y esto, digamos, no es una situación menor, ¿cierto? Esto implica que podamos pensar como la interculturalidad de esta región, ¿no? No es, por ejemplo, en los ejercicios y en las propuestas de políticas sobre restitución, políticas de tierras, de ordenamiento territorial, pues no es lo mismo, digamos, hablar de una población rural campesina a pensar en una población rural con una reivindicación étnica, ¿cierto? Eso es distinto, eso tiene un peso en la vida cotidiana de las comunidades. Y, por supuesto, vincularse y reconocerse como una comunidad étnica es una apuesta política de estas organizaciones y nos parece que, digamos, debe ser relevado. ¿Qué está pasando en el Caribe? Nosotros tenemos información solo de algunas regiones en las que estamos más directamente, digamos, donde estamos más directamente relacionados, pero es clave contarles que ya hay aproximadamente 42 consejos comunitarios constituidos en el Caribe. Esto quiere decir, digamos, que estos procesos de autorreconocimiento están en un nivel de formalización y de institucionalización que están buscando, digamos, cada vez más participar en escenarios de decisión, ¿cierto? Entonces, no es solo el reconocerse como afro, como negro, sino eso en qué lugar sitúa a estas poblaciones en las discusiones locales, en las decisiones locales y cómo es el ascenso, entonces, de estas comunidades a una figura que en la Ley 70 está contemplada como una autoridad étnica, ¿no? ¿Qué significa ser autoridad étnica, entonces, en estos contextos rurales mayoritariamente campesinos? Eso es clave. Esta cifra de los 42 consejos comunitarios sale del último encuentro que hubo la semana pasada de consejos comunitarios del Caribe, donde se discutieron, digamos, muchos temas relacionados con los de este foro. Hay un tema aquí importante y es que nosotros creemos que hay una trampa con este proceso del reconocimiento de estas autoridades étnicas, de estos consejos comunitarios. ¿Por qué creemos que es una trampa, creemos que es un problema, digamos, allí muy importante? Estos consejos no han logrado, en la mayoría de los casos, ser reconocidos en las instancias locales, esto quiere decir en las alcaldías municipales donde deben registrarse los consejos comunitarios. Ahí hay algunos líderes, lo han calificado como un racismo cifrado, ¿cierto? Una forma nuevamente de discriminación y de exclusión en la participación de las decisiones, en este caso municipales. Muchos de los consejos comunitarios no han logrado este trámite de inscripción en las alcaldías, que es lo que definitivamente los incluye en las decisiones locales. Esta inscripción ha sido definitivamente compleja de tramitar en los escenarios locales, en municipios como San Jacinto, en municipios como María la Baja, Maate, es el mismo caso de San Basilio de Palenque, que ahora Enrique seguramente lo ampliará mucho mejor. El otro paso, digamos, posterior a la inscripción en las alcaldías municipales, es el reconocimiento de estos consejos en el Ministerio del Interior. Allí hay una cantidad de procedimientos que están pensados para contextos como el Pacífico, y que cuando con esos instrumentos intentamos leer el Caribe, nos encontramos, digamos, que por supuesto es una forma errada de interpretación de toda esta legislación sobre comunidades negras. Los consejos del Caribe mayoritariamente están por fuera de la inscripción en el Ministerio del Interior, y esto no es un tema solo, digamos, de un trámite menor, sino que se trata de la posibilidad, por ejemplo, de acceder de manera mucho más rápida en procesos de consulta previa, en situaciones, digamos, donde se están involucrando estos territorios de comunidades negras. Entonces, el no reconocimiento en el Ministerio del Interior, el rechazo a las solicitudes de inscripción del Ministerio del Interior, es una cosa que también parece problemática, ¿no? Y que viene en contravía de las continuas reivindicaciones de esas comunidades del autorreconocimiento, digamos, del tránsito de lo negro como una condición de marginalidad, al tránsito del reconocimiento, digamos, de la afrodescendencia, de la afrocolombianidad, en una posición, digamos, de posibilidades de negociación política distintas, más allá de las discusiones, digamos, identitarias y todas estas cosas que también son claves aquí. Entonces, estos procesos que comúnmente se denominan procesos de etnización, se vienen presentando en comunidades negras que han sufrido el desplazamiento forzado, que han estado afectadas por diversos mecanismos y diversos efectos de la violencia en el territorio. Entonces, es el caso de San Basilio de Palenque, por ejemplo, con todo lo que el señor Primitivo, para quienes lo escucharon al final de la primera jornada, pues él describía todas estas situaciones problemáticas, de violaciones masivas, digamos, a los derechos humanos, de ventas forzadas de tierras, todo esto se viene presentando en ese tipo de lugares, en ese tipo de escenarios. Entonces, no es una reflexión, digamos, en condiciones de normalidad sociopolítica, sino que, por supuesto, esto está íntimamente relacionado con los lugares donde esto se puede hacer, donde se puede tramitar, donde se puede jugar un papel importante en, digamos, que después de esos reconocimientos vengan unos efectos importantes en el tema, por ejemplo, de titulaciones colectivas. Aquí en el mapa, solamente para ilustrar que esto está pasando en todo el Caribe, donde estos señalamientos que hay allí en el mapa ubican las comunidades con las que el observatorio tiene un trabajo directo, donde hay focalizaciones de, digamos, un trabajo de acompañamiento. Concretamente estamos en San Jacinto, en los consejos comunitarios de San Cristóbal y de Paraíso, que están aquí presentes, y San Basilio de Palenque. Y en el caso de Valledupar, estamos trabajando en la zona rural de Valledupar con seis consejos comunitarios que habitan las sabanas comunales y las planicies aluviales del río César. Ahí estamos concretamente con estos consejos comunitarios. ¿Qué podríamos seguir? Ya decía esto, que hay entonces una tensión de estas reivindicaciones étnicas con procesos de compras masivas de tierras. Creo que Primitivo lo describía muy bien esta mañana. Creo que podemos seguir. El siguiente punto tiene que ver con las apuestas que tienen estas comunidades por la titulación colectiva. Ahora estábamos haciendo como una descripción de las dificultades de este marco legislativo de reconocimiento de los derechos a las comunidades afrocolombianas, porque está muy vinculado con el Pacífico, ¿cierto? Está muy relacionado con las formas de habitar el Pacífico. Y este tema de los procesos de titulación colectiva, al igual que la inscripción de los consejos comunitarios, ha sido una cosa muy complicada de tramitar por las entidades competentes, en este caso el INCODER. Solamente el proceso de titulación colectiva de Palenque lleva ya varios años, no ha sido, digamos, resuelto, y otras comunidades que han intentado proteger sus derechos territoriales vía la titularidad colectiva, se les ha negado el trámite, digamos, inmediatamente, ni siquiera se les ha dado curso a las solicitudes. Y aquí hay una situación particular, digamos, de la tenencia de la tierra y de las configuraciones territoriales. En el Pacífico estábamos ante procesos, digamos, de titulación en selvas húmedas tropicales, en antiguas reservas forestales de Ley Segunda. En el Caribe eso es distinto y estas comunidades habitan lugares muy diferentes, con condiciones muy distintas, por ejemplo, las poblaciones de Valledupar están en baldíos reservados de la nación. ¿Qué significa eso, digamos, frente a procesos de titulación colectiva? De entrada, la institución, pues, haciendo una interpretación clara de la Ley 70, pues no podría haber procesos de titulación colectiva en baldíos reservados. Pero nosotros, con el trabajo que estamos haciendo con las comunidades, creemos que habría que pensar en cómo se flexibilizan estos mecanismos, ¿verdad? Cómo se piensan procesos de manejo y de titulación también en baldíos reservados, porque si no estas poblaciones afectadas por desplazamiento, afectadas por confinamientos, no van a poder acceder a formalizar ese derecho a la tierra, y mucho menos vía, digamos, titularidades colectivas, porque de entrada estos ámbitos del territorio nacional están por fuera de procesos de titulación. Pero si ahí, escuchamos esta mañana, ¿no?, como un apoyo, una apertura al debate de ciertos temas que antes era, digamos, un poco más difíciles de proponer. Si hay tal apertura, creeríamos que este es entonces el momento para empezar a dialogar sobre las titulaciones en baldíos reservados de la Nación, ¿cierto?, como medidas de protección de estos derechos territoriales. Y nos parece que ahí es importante poder resaltar este asunto. Ahí hay una ubicación un poco más aproximada a los consejos comunitarios con los que estábamos trabajando en estas zonas del país, está San Onofre, porque allí también hay un acompañamiento, pero es, digamos, vinculado más que a los consejos comunitarios, es una reflexión de las escuelas y el aporte de las escuelas para pensar el territorio. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje que nosotros queremos que quede claro? Que los lugares donde están emergiendo estos procesos identitarios pueden estar por fuera de las selvas del Pacífico. Digamos, esto de lo étnico, lo étnico-territorial, es una categoría que también se puede pensar en el Caribe, porque las comunidades están organizando de esa manera, están solicitando estos procesos de reivindicación territorial. Entonces, no puede ser que la respuesta tan tajante sea, aquí estos procesos no operan, no se pueden desarrollar, porque la gente se está organizando así y están reivindicando sus derechos así. Entonces, este es un debate que apenas empieza, ¿cierto?, pero que promete poder solucionar muchísimos problemas de acceso a la tierra y de uso del territorio en estas regiones. Listo. Decíamos que, si bien las instituciones no están, digamos, atendiendo con celeridad estas solicitudes de titulación colectiva, y en el peor de los casos no están entendiendo esas apuestas de estas comunidades, la gente sí está haciendo cosas, ¿cierto?, las organizaciones, los consejos comunitarios están moviendo alrededor de recuperación de la tierra y estos son solo algunos ejemplos de las muchas actividades que se están llevando a cabo por parte de estos consejos comunitarios y es, por ejemplo, ejercicios de cartografía propia, ejercicios de recuperación de historia local, de recuperación, digamos, de la historia de las ocupaciones de esos territorios, que la institución o tiene esa información desactualizada o esa información a la que la gente no tiene acceso. Entonces, hay un ejercicio continuo de estas autoridades étnicas por recuperar estas historias de poblamiento, por construir información propia y eso, digamos, tiene que jugar en algún terreno de los procesos de restitución, no es solo la información del Estado o la información que se construye con el Estado, sino qué lugar ocupa la información propia, lo que la gente está sistematizando, documentando, digamos, a partir de unos procesos muy interesantes de memoria y de recuperación de memorias en estos territorios. Y esas son fotos de un recorrido que hicimos a la bonga, a la comunidad de la que salió desplazado primitivo, ¿cierto?, y su familia, donde estuvimos haciendo un ejercicio de recuperación de la cartografía de esa zona, digamos, recorriendo un territorio abandonado y encontrando allí, pues, una posibilidad importante de reapropiación de estas zonas de desplazamiento forzado. ¿Podemos seguir? El tercer punto, y ya se me está acabando el tiempo, tiene que ver con los lugares, entonces, donde se están dando estos procesos de reivindicación territorial y de reconocimiento étnico. Nosotros, a partir del trabajo de campo y a partir de lo que se ha expresado hoy en las ponencias de la mañana, podemos decir que hay un cercamiento, ¿cierto?, hay un confinamiento de estas comunidades por modelos de desarrollo. O sea, aquí hay una tensión entre modelos de desarrollo y formas de apropiación territorial. Y eso, por supuesto, está limitando las posibilidades de acceso al territorio y está transformando radicalmente los usos del territorio. Entonces, no es una lectura únicamente de un conflicto de uso, que creo que fue muy frecuente en las ponencias de esta mañana, ¿cierto?, conflictos de uso por el territorio, sino una definitiva distancia entre las propuestas comunitarias de apropiación territorial, en este caso, de los consejos comunitarios, con las propuestas de desarrollo empresarial. Y eso es parte de las limitaciones al acceso al territorio, digamos, a la posibilidad de plantear procesos de autonomía en estas zonas. Digamos, nosotros creemos que este confinamiento tiene múltiples estrategias, ¿cierto?, y está muy vinculado con los proyectos de desarrollo agroindustrial. Esto es sólo un mapa que ubica el Consejo Comunitario, el territorio afrodescendiente de Palenque, con los territorios afrodescendientes de la zona alta de San Jacinto y su cercanía con proyectos de expansión de La Palma. Y esto viene limitando la posibilidad, por ejemplo, de titulación colectiva. El proceso de San Cristóbal en San Jacinto fue rechazado porque es una zona que está considerada como área de desarrollo empresarial y allí se desarrolla un proyecto piloto que se llama Proyecto Piloto Palma 4 que viene cada vez más acercándose a las zonas de uso de economía campesina de estas poblaciones afrocolombianas. Entonces, aquí estamos ante problemas de seguridad alimentaria, de confinamiento. Nosotros creemos que es posible hablar de un cercamiento por desarrollo, de un aislamiento de estas comunidades. Ya no en estos modelos convencionales de donde empezamos a conceptualizar el confinamiento por violencia, por enfrentamientos armados, por bloqueo de vías, por actores armados, sino que aquí estamos ante un confinamiento que está totalmente legitimado porque son proyectos de desarrollo. Entonces, casi que se vuelve irrefutable este modelo de desarrollo. Pero, ¿qué está pasando cuando esto está en contravía, digamos, golpea fuertemente las posibilidades que tienen estas comunidades de retornos, por ejemplo, de plantear proyectos de autonomía o de soberanía alimentaria? Esto creemos que tiene que estar también en el debate, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, para nosotros sí es posible hablar de un confinamiento por desarrollo, de un cercamiento de estas comunidades por este tipo de proyectos. Creo que aquí, solo para ilustrarlo, el mapa que nos mostraban hoy en del Cesar, pues, muestra claramente estos proyectos también de explotación, exploración de petróleo, de hidrocarburos. En el caso de San Cristóbal y San Jacinto, en este momento están en exploraciones petroleras y no hubo ningún proceso de consulta previa en ese territorio, digamos, porque no están reconocidos ante el Ministerio del Interior. Esa es la respuesta institucional. Listo. Yo, entonces, pasaría a hacer como unas conclusiones preliminares, porque les decía que este es un trabajo de más o menos dos años en la región y si bien hemos acompañado procesos concretos de defensa del territorio, nuestras reflexiones no son todavía finales, ciertas, nuestras conclusiones tampoco son definitivas, sino que estamos apenas como construyendo, digamos, procesos de análisis de todas estas situaciones que se están presentando. Clarísimamente es, digamos, tenemos que referirnos a la necesidad de no abandonar dentro de esta lectura de los procesos de las políticas y los discursos frente a la restitución, una vieja agenda de la estabilización socioeconómica, ¿cierto? De eso prácticamente no se volvió a hablar ni en los foros, ni en los documentos, ni en las, incluso ni en las solicitudes de las organizaciones de población desplazada de los consejos comunitarios. Y creemos que hay un riesgo de perder de vista estas situaciones no resueltas, incluso frente al tema de protección territorial, no se resolvieron muchas de las solicitudes de protección por la ruta étnica, no se resolvieron, digamos, procesos que están en el marco de las estabilizaciones socioeconómicas, mecanismos y posibilidades de que estas comunidades pudieran retornar y ya estamos hablando de restitución, digamos que para nosotros eso es clave y saludamos, digamos, este esfuerzo gubernamental y comunitario, pero cómo esto no borra con otras viejas reivindicaciones, necesidades concretas de la gente de acceso, ¿cierto?, a los territorios, de posibilidades de retorno, de posibilidades, digamos, de cerrar estos procesos de protección, por ejemplo. Entonces, eso nos parece que debe ser importante. Una cosa es entonces cómo se pone en, digamos, tanto no sólo en el cuerpo de la ley, sino en los mecanismos más expeditos, el reconocimiento de estas titularidades y de estas tenencias colectivas en el Caribe, ¿cierto?, cómo no es solamente una propuesta de reservas campesinas, sino también un acompañamiento a esos procesos de solicitudes de titulación colectiva. Y una cosa que nos parece importante es que deben haber entonces mecanismos más claros, públicos, frente a un proceso de consulta previa para este proyecto de ley de restitución, ¿cierto?, para todas las iniciativas que se están en este momento discutiendo. No vemos suficientemente reflejado ni la voz ni las solicitudes que en otros momentos las comunidades étnicas han planteado, en este caso las comunidades negras. Y, digamos, que unas preguntas que quedan para el debate, ¿cómo podrían revertirse los territorios que durante décadas han sido, digamos, arrebatados o despojados de las comunidades negras, cierto?, ¿cómo poder pensar en que se pueden revertir o subvertir muchos de estos modelos en los que las comunidades negras perdieron gran parte de sus territorios tradicionales? Y, nuevamente, la atención sobre el tema de los modelos de desarrollo, ¿cierto?, ¿qué modelo de desarrollo entonces debe acompañar estas propuestas de restitución? Cuando estamos hablando de grupos étnicos, de comunidades negras que vienen en procesos de reivindicación, ¿cómo no homogenizar con estas políticas públicas, cierto?, ¿cómo no meter en una sola categoría de lo campesino o lo negro a todas estas poblaciones que son diversas, que son, digamos, distintas en sus expresiones y en sus solicitudes de cara a protección de derechos territoriales? Creo que por ahí lo dejaría, que ya hubo 10 minutos. Muchas gracias. En este caso, nos representa la comunidad afro-palenquera, con un representante, Enrique Márquez, de Palenque Libre, quien va a hacer la exposición sobre derecho a tierra y territorio, continuando con esta parte del foro. Entonces, le doy la palabra a Enrique. Enrique Márquez, de Palenque Libre, quien va a hacer la exposición sobre derecho a través de la comunidad afro-palenquera, Pumatatá, majanacito, majanacita, toma gente, asina que ese cusa loquita, chitea, agüe, asenda, un cusari, Enrique Márquez Nú. Buenas tardes. Yo creo que para poder entender el aferramiento de nuestros líderes, de nuestras comunidades, por su territorio, creemos que se hace fundamental irnos un poco a la historia, porque es así como incluso el gobierno nacional va a entender el por qué las dinámicas, como esta, como es el caso de la política de restitución de tierra, deben de empezar sus estrategias, sus avances, sus desarrollos, desde el seno de las organizaciones de base, desde el seno de las autoridades. Por eso, nuestra ponencia nos frenamos y nos centramos un poco en la dinámica que viene desarrollando la comunidad de San Basilio de Palenque como una de las comunidades representativas de los afro, no solamente en la costa Caribe, sino dentro del contexto nacional colombiano. La ponencia se denomina Identidad y Territorio. Palenque de San Basilio es una comunidad afro ubicada al pie de los Montes de María, fundada en el 1603 por los esclavizados que se fugaron y se refugiaron en los palenques de la costa norte colombiana en el siglo XV. El término palenque se define como aquel lugar poblado por cimarrones o esclavizados africanos fugados de régimen esclavista durante el periodo colonial. De ahí que se convirtió en sinónimo de libertad, ya que toda persona que llegaba a formar parte de palenque era automáticamente libre. De los numerosos palenques existentes en la colonia, San Basilio es el único que ha permanecido hasta nuestros días librando permanente batalla para conservar su identidad y sus elementos culturales propios. De ahí que Palenque de San Basilio sea cuna y testimonio de la riqueza y trascendencia cultural africana en el territorio colombiano. Con el asentamiento logrado después de la persecución cruenta que había desatado la corona contra los rebeldes de los Montes de María, estos se reúnen en un lugar protegido cerca del canal del dique para refundar un pueblo con un modelo dejado por Bencos Viojó, nuestro fundador. Y mejorado por los cientos de guerreros y marrones, proceso que ha conllevado a que hoy la comunidad de San Basilio de Palenque conserve una conciencia étnica que le permita entenderse como pueblo específico. Con la única lengua criolla, en la diáspora africana en el continente americano, una organización subgéneris denominada los Cuadro. Cuadro es una palabra en lengua palenquera. Así como el complejo ritual fúnebre, como el lumbalú o las prácticas medicinales que evidencian un sistema cultural y espiritual excepcional sobre la vida y la muerte en la comunidad de Palenque. Por lo anterior, Palenque de San Basilio ejerce una fuerte influencia en toda la región caribeña y simboliza la lucha de la comunidad afrocolombiana por la abolición de la esclavitud, la reivindicación étnica, la convivencia y el reconocimiento de la diversidad cultural de la nación. Tanto el Estado colombiano como la comunidad de Palenque han formulado y desarrollado miles de estrategias, acciones en favor de la preservación, conservación y protección de la autonomía hacia el territorio, así también de las diferentes expresiones y saberes que constituyen la base de la identidad palenquera. Sin embargo, fenómenos tales como la discriminación racial, la aculturación, la inmigración forzada y la falta de planes de transmisión cultural han afectado a la comunidad en el uso de sus expresiones culturales. Entre ellas, los ritos, que ya lo mencionábamos, la música, la transmisión de saberes en la medicina tradicional, el deterioro de la estabilidad social y cultural de la comunidad como de la diversidad cultural del país. Las actividades culturales y los estudios realizados acerca del territorio ancestral palenquero son muy pocos. Sin embargo, entidades como el observatorio, que mencionaba la doctora Joana, la Corporación Jorartel, Cacimba Territorial y la comunidad en general, vienen desarrollando a través del Consejo Comunitario, reglamentado por la Ley 70 del 93 y el Decreto 1745 del 95, acciones dirigidas a la preservación de la territorialidad como fuente primaria para el fortalecimiento y conservación de una identidad cultural auténtica. Es clave de tenernos allí para que miremos que cada acción, cada aferramiento que ejerce nuestro líder y nuestras comunidades lo hacemos porque detrás de ellas está nuestro legado cultural, está nuestra identidad. Lo anterior, para el caso de San Basilio de Palenque, permite establecer un diálogo entre las diferentes áreas de estudio porque pone en altura y le da significado a una comunidad afrodescendiente declarada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, reconocida como el primer pueblo libre de América Latina y único símbolo viviente de la lucha cimarrona por la emancipación de los esclavos. Esta particularidad histórica y cultural son consideradas relevantes dentro de las aproximaciones de desarrollo territorial a partir del aprovechamiento de la identidad y de la imagen territorialidad. Hay que resaltar que la modalidad más representativa de la apropiación y el uso del territorio fue la propiedad comunal protagonizada en el documento colonial y reforzada por las leyes republicanas como reconocimiento a la traición traída de siglos atrás, que se mantuvo hasta el siglo XX. resaltamos igual allí porque es clave señalar también de que todo este tema de desplazamiento, de despojo no es un tema reciente es un tema de siglos atrás y para poder ejercer acciones hoy debemos entender el pasado. La historia contemporánea de San Basilio de Palenque transcurre a través de tres fases que se entrecruzan. La primera la primera fase inicia con la postrimería del siglo XIX para culminar hacia el 1951 esta fase se caracteriza por los impactos que generan en la vida de San Basilio de Palenque la primera experiencia agroindustriales estamos hablando de los ingenios azucaderos la primera experiencia agroindustriales a gran escala en la zona del Caribe continental colombiano la segunda fase que comienza en el 1951 y se extiende hasta la primera mitad de la década de los 80 se caracteriza por las oleadas de ciclos migratorios de los palenqueros articulados algunos centros urbanos de la región del Caribe colombiano como Barranquilla Cartagena Río Hacha etcétera etcétera porque también en esos lugares estaba la concentración de algunas empresas que efectivamente absorbía la emigración y también consideramos que esa fue una estrategia de despojo aunque los miles aunque los miles de años en que transcurría esta emigración responde a demandas laborales como decía se empiezan a dibujar las rutas de quienes salen en área de determinar su estudio también fue una forma que aportó al despojo la tercera fase inicia en la segunda mitad de los ochenta hasta nuestros días es clave es clave de tenerlo allí porque en esta en esta fase suceden acciones muy muy sobresaliente muy importante para la reivindicación étnica a partir de la protección del territorio pero también suceden muchas acciones que debaratan que contradicen efectivamente los objetivos centrados hacia la protección y conservación de la autonomía hacia el territorio entre los asuntos más importantes señalamos producto de unas acciones de conflicto en la que se ve tocada la comunidad y de una serie de invasiones al territorio por parte de este rateniente se levanta todo un proceso interno con la intención de proteger la autonomía hacia el territorio y en ese marco podemos señalar lo siguiente la declaratoria de Palenque como zona de convivencia pacífica y territorio étnico-cultural declarada por la asamblea departamental de Bolívar mediante la ordenanza 07 de 2010 esta declaratoria se hace después de que un grupo de hombres entran al territorio de San Rafael de la Bonga de la Bonga una de las localidades última que tenía San Basilio de Palenque porque déjeme decirle que Palenque contó con tres localidades y estamos hablando de la última que quedaba y en el 1991 fue desplazada después de ese desplazamiento se hizo una gran manifestación y es que se da esa declaratoria que acabé de mencionar el segundo momento la declaratoria de Palenque como son como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad ese otro momento se declara después que los palenqueros analizaron de que en la medida en que se pierda el último elemento de la cultura el sentido de vivir el sentido de luchar es en vano el tercer momento que está más centrado hacia la protección del territorio ese proceso administrativo de titulación colectiva quiero hacer claridad y también informar que de los tantos procesos que hoy se encuentran estancados como decía la doctora Joana y como lo señalaba el maestro primitivo el desambasillo el proceso desambasillo de Palenque aparentemente parece ser que es uno de los más avanzados sin desmeritar la intervención del compañero primitivo el llamado que hace el compañero primitivo el proceso de administración de titulación colectiva el cual inició como efecto de la declaratoria de protección de tierra realizada por el Comité Municipal de Atención Integral a la población desplazada del municipio de Maate en julio de 2006 por los combates y amenazas que se dieron en el año 2001 que forzaron el desplazamiento masivo de los habitantes del sector rural de la bonga y lo obligaron a abandonar esa parte del territorio y refugiarse en el casco urbano del poblado de Palenque desde ese entonces los habitantes de esta localidad han permanecido en el centro de la población de Palenque luchando y librando batalla por conquistar una forma nueva de vida aunque algunos mantienen cultivo en lo que trabajan en el día a día las viviendas como lo señalaba en la foto la profesora Joana la infraestructura comunitaria y los caminos están destruidos y hoy después de 11 años permanece en el interior de esos habitantes el miedo por regresar a esa localidad en julio de 2006 se declaró la zona de cativar la bonga y anisao como zona de desplazamiento forzado para efecto de su protección como tierras tradicionales de la comunidad de Palenque en el mismo año se inició en noviembre de 2006 la presentación de la solicitud de titulación colectiva sobre la zona de cativar y otra zona de la población de Palenque cerca de mil quinientos setenta y dos hectáreas de la que se encontraban privados los habitantes de estos sectores de Palenque cabe anotar que en este proceso se realiza que este proceso se realiza con título de propiedad efectivamente con título de propiedad de posesión porque Palenque no tiene tierra baldía y la razón por la cual de las nueve mil hectáreas que tiene Palenque solo se presentaron las antes mencionadas porque mucha gente se obtuvieron de participar por algunas acciones confusas extraídas por personas ajenas del proceso pero además por el celo a sus pertenencias existía el temor de no ser el primero en experimentar pero por otro lado es de señalar que las acciones de concientización sobre la importancia y las ventajas de la titulación colectiva nunca cesaron durante el año 2007 se subtieron notificaciones del proceso de titulación y se avanzó en la recolección de información de instituciones y comunitarias para la medida de protección del territorio por desplazamiento forzado en el 2008 se realizó la visita técnica que ordenó el decreto 1745 en el 95 en la cual se recogió información sobre la tenencia de las tierras en la comunidad y se levantó un plano preliminar buena parte de la información provino de las medidas de protección tomada en el año 2006 y de los procesos investigativos realizados por los procesos de no educación a final de 2008 el INCODED decidió expedir una resolución la 1845 de 23 de diciembre sobre 7303 hectáreas pero esa resolución fue rechazada porque la comunidad pedía que se tuviera en cuenta esa presentación de la 1500 inicial para resumir un poco porque ya el tiempo no entre la solicitud de titulación colectiva de 2006 y el contexto del 2011 se vienen presentando transformaciones de la región en la región que amenaza el territorio tradicional de Palenque como las ventas masivas de tierra que han presentado en los montes de María y una nueva agroindustria de volque maderables y palma aceitera que buscan que buscan tierra alta para cultivos y han hecho propuesta a la comunidad para riendo o compras a medidas a medidas clave o con la intención de monocultivos de siembra de monocultivos esta situación ha obligado a iniciar por parte de la comunidad campaña de protección del territorio concientización a los palenqueros sobre riesgos de venta o arriendos o arrendar su tierra aforaño para la seguridad alimentaria de la comunidad esta campaña recibe el apoyo como lo decía Joana el observatorio la corporación Horatel etcétera etcétera todas las estrategias mencionadas encabezadas por la titulación colectiva se presenta como una alternativa de protección del territorio y en buena hora ha animado a más personas de la comunidad a integrarse al título colectivo en el 2011 los palenqueros aspiran a una titulación colectiva que abarque el territorio total es clave señalar que entre las metas más fuertes del presente y futuro del palenquero está la protección del territorio como base fundamental para la conservación de la memoria colectiva porque para el palenquero es volver a suspirar los olores de la esclavitud en la medida en que se pierda el derecho a la autonomía sobre el territorio central sin él es importante es imposible suspirar las energías espirituales que forman la riqueza intangible de nuestro pueblo afro colombiano muchas gracias continuamos ahora con la presentación de la ponencia derecho a la tierra y territorio de la población afro colombiana con una representante afro de los montes de maría yacalí moguía buenas tardes para todos y todas reciban de la mesa afro montemariana ese caluroso saludo de verdad le agradezco a la organización de este evento que nos haya invitado para que tengamos la oportunidad de manifestar la situación vivida en los montes de maría en especial voy a hacer énfasis en el municipio de San Onofre Sucre quiero iniciar diciendo que la población afro colombiana habita todo el territorio del país en estos momentos si nos vamos a la ley 70 del 93 pareciera que solo población afro estuviera en el pacífico pero hemos ido demostrando con incansable trabajo para demostrar que estamos inmenso en todo el territorio es por esto que hoy por hoy vemos que no hay una política clara para la población afro caribeña y es así como nos ha costado lograr que en nuestro territorio se facilite la titulación colectiva que es nuestro anhelo y hacia allá seguimos luchando hasta lograrlo no quiero hacer énfasis porque durante el día las ponencias tocaron la situación vivida del caribe colombiano y de los montes de maría sabemos que en los montes de maría hay una gran población afrodescendiente con una concentración mayoritaria en los municipios de María la Baja San Onofre le sigue Toluviejo Carmen de Bolívar con unos corregimientos en los municipios de Oveja tenemos San Jacinto en casi todos los municipios de los Montes de María tienen población significativa afro y en estos municipios tenemos proceso organizativo en defensa del territorio y es así que nosotros hoy estamos pidiéndole al Estado colombiano representado en su gobierno que haga una mirada hacia el Caribe colombiano y en especial en los Montes de María comunidades que han sido golpeadas por el conflicto armado pero también hemos sido despojados por los megaproyectos que están en la región porque a veces se cree que los únicos que han desplazado son los grupos al margen de la ley pero también es claro que estos grupos al margen de la ley traen atrás los megaproyectos que son los entes financieros de estos grupos y si y si es de notar que las comunidades y si es de notar que las comunidades nuestras donde hubo mayor número de desplazados donde el territorio se tuvo que dejar para asegurar la vida en ese momento entraron atrás los megaproyectos por ejemplo para el caso de los Montes de María además de la palma aceitera que está en mayor proporción en María la Baja pero ya está entrando a San Honorable y es una amenaza evidente que tenemos pero además de la palma aceitera en conjunto a la violencia se nos presentó la empresa de reforestación del Caribe con la siembra de la teca donde es como para comprobar que ellos venían detrás de cada uno de estos grupos que venían despojando a la comunidad porque iban comprando a precios irrisorios a la comunidad y que nosotros veíamos que quienes iniciaron fueron los grupos paramilitares diciéndole a la gente diciéndole a los hombres o vendían ellos o le compraban a la viuda y luego aparece que en esas mismas tierras hoy no veo ninguna organización llamada paramilitar desarrollando proyectos sino la siembra de teca y cómo llegó estas tierras a sus manos es de ahí que hoy y en estos momentos lamento que nosotros escuchamos muy atento las ponencias que trajeron los entes gubernamentales y cuando llega el momento que nosotros también queremos ser escuchados no están y es así como se sigue evidenciando y demostrando que nuestras poblaciones nunca han sido escuchadas e incluso ni en los momentos que se organizan como foros para escucharnos ambos la mente esa situación porque de verdad como estas expresadas son muchas las denuncias que tenía en mente traerles directamente a ellos y que ustedes fueran testigos de escucharlas y que en estos momentos no están y serían ellas las personas que están en la obligación de resolver la situación que estamos viviendo en el territorio de verdad ha sido imposible en estos momentos agilizar una titulación colectiva cuando no hay voluntad política porque es lo que ha faltado y lo único que nos puede ayudar a proteger el territorio es la titulación colectiva y no se ve el interés político por hacerlo la invisibilidad desde el momento que se dice que no hay comunidad afro en el Caribe colombiano y en especial Montes de María San Onofre hoy tiene una doble amenaza tiene la amenaza de los grupos al margen de la ley que aún persisten en la comunidad aunque el Estado diga que no pero es evidente con las muertes que han ido pasando especialmente en el último año donde ya llevamos dos líderes muertos que vienen en el defensa del territorio y ahí está la evidencia y ahí comparto con la ponencia que trajo el defensor del pueblo de verdad estamos dispuestos a dar la lucha hasta el final por la defensa del territorio pero necesitamos el acompañamiento de las de las entidades para lo que tiene que ver con seguridad hoy se está hablando de restitución de tierra en la comunidad de San Honobre se han venido dando unos retornos sin ninguna garantía las personas estamos retornando porque yo fui desplazada de una zona hemos retornado por la necesidad de continuar que nuestras tierras son fértiles y son las únicas que nos dan el sostento de cada día ha tocado retornar sin ninguna ayuda si se cultiva no se encuentra como sacar el cultivo porque no hay vías en buen estado no hay tratamiento en salud escuelas sin docente y si está el docente no está la infraestructura es decir sin ninguna garantía de que se viva una vida digna como hablamos hoy que se va a hacer restitución de tierra cuando tenemos la amenaza de estos megaproyectos que decimos que son otra forma de desplazamiento legalizada porque se habla que es el desarrollo que viene hacia la región que esto lo que ha traído es más concentración de la tierra para unos cuantos y cada día la comunidad va en detrimento una vida indigna en San Onofra se vive una situación donde familias que no sabían cómo se tomaba una vitamina porque ella la producía de la tierra hoy encontramos niños y ancianos desnutridos situaciones donde hay familia que si se comen una la otra del día siguiente no saben dónde la van a conseguir es esto lo que nos ha obligado a exponer la vida haciendo retorno voluntarios sin ninguna garantía de seguridad yo les sugiero a los organizadores del evento que siempre que las organizaciones del estado tengan las ponencias primero se nos van a ir por sugerencia que estas ponencias vengan después de las nuestras y así podemos garantizar de que nos escuchen porque yo estoy segura que más del 80% de las personas que estamos aquí sabemos sufrimos la situación que se está viviendo en el territorio y es la única forma que nos pueden ir escuchando y que nosotros nos quede la evidencia en los diferentes lugares donde hemos estado aunque nos estén oyendo por los diferentes medios nosotros queríamos escucharlos en vivo y en directo que nos respondieran algunas preguntas e inquietudes que teníamos para que los demás las demás personas del territorio nacional e internacional se dieran cuenta que estaban pensando con con población étnica afro colombiana el sijo entonces para esta esta persona que asistieron a este evento me he sentido irrespetada no escuchada y a la próxima que traigan las el suficiente tiempo para escucharnos ambos y buscarle solución a la problemática del país en especial a la que hoy fue asignada el caribe colombiano y a la que yo traigo Montes de María que tiene que prestársele mucha atención nos viene la segunda amenaza y es que San Onofre hace parte de los Montes de María colindando con el Carmen de Bolívar y María La Baja pero también hace parte del Golfo de Morroquillo un municipio privilegiado pero eso le ha traído tanto daño de exterminio de la población y nosotros como organizaciones de base como comunidad solo no podemos resolver la problemática necesitamos los entes del Estado gubernamentales organizaciones internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos para minimizar el daño que nos vienen causando para el Golfo de Morroquillo hay un proyecto de ley en estos momentos que viene cursando con la intención de tomar una parte del territorio y declararlo zona turística esa es una amenaza que sentimos porque sabemos que si esa zona turística estuvieran pensando para capacitar al nativo proporcionarle los recursos para competir con las empresas internacionales que van a entrar al territorio dijéramos trae desarrollo pero sabemos que va a ser otro desplazamiento legalizado con la compra masiva del corredor de las playas que hoy contamos con 56 kilómetros de playa virgen y que a nivel nacional e internacional es la mira porque son muy pocos los territorios que cuentan con una playa como la que tiene San Onofre y es de ahí que nosotros decimos y seguimos insistiendo que a la medida que nos estén prolongando y se le esté dando vuelta a la titulación colectiva para que no haya posibilidad de hacer consulta previa de que la comunidad decida a esa medida los entes gubernamentales también están apoyando al desplazamiento de nuestras comunidades gracias gracias